Bueno, pues buenos días, muchísimas gracias por la presentación, por la cariñosa presentación. ¿Se me oye? Sí, bueno. ¿Se me oye o no? Se oye bajito. Bueno, si se oye bajito. ¿Se oye bajito? Será porque se oye. Ah, vale, vale. Si se oye, si se oye. Vale, perfecto. Bueno, pues repito que muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por la presentación tan cariñosa y no soy la responsable del Partido Comunista del Feminismo. Estoy en la secretaría, en el grupo de trabajo. Y principalmente, efectivamente, lo que me dedico es al feminismo o lo trabajo más en el feminismo, como puede ser de otra manera. Cuando somos mujeres tenemos que trabajar ese campo mucho, pero me interesa mucho y nos interesa mucho la recuperación de la memoria, ¿no? La recuperación de la memoria porque las mujeres, hemos sido siempre una parte muy débil, ¿no?, en la historia, invisibles y fracturadas, ¿no? Entonces, pues, esto. Muchas gracias, insisto, me alegro mucho de veros. Por supuesto que sí, muchas ganas de daros un abrazo y espero que todos y todas nos encontremos bien de salud, aunque confinadas, ¿no? En Madrid estamos con un poco de complicación. No sabemos muy bien si estamos confinadas o no y por zonas y espacios raros. Bueno, pues, pasado esto, yo me pidió Rafa que contara un poco cómo es y cómo se ha ido desarrollando la desbandad en estos tiempos presentes, ¿no?, recordando o sacando la memoria. Yo voy a hacer unas pequeñas notas para no ser muy... porque hay ponencias de personas que saben muchísimo más y que esto es lo que da pie o lo que hacemos ahora mismo es poder hacerlo por aquello que pasó, ¿no?, el genocidio que ocurrió en el 37. Entonces, pues, bueno, en el año... En el 2005 se empieza a caminar por la costa de Málaga, Almería, haciendo sendero de la memoria. El objetivo es visibilizar a los asesinatos de aquella huida desde Málaga, como han contado los historiadores mucho mejor que yo, en febrero del 37. El objetivo era llegar a Almería y el único camino de escape era la Nacional 340, aunque también sabemos que fueron desperdigándose o quedándose por el camino unas asesinadas y otras, pues, sobre todo críos, niños, que se quedaban en... bueno, pues se les dejaba para evitarles tanto sufrimiento, ¿no? Esto se inicia en el 2005. Ya hay muchos movimientos, grupos, que trabajan en Málaga, en Vélez Málaga, en la Costa Tropical, en Almuñécar, en Salobreña, en Motril, haciendo pequeños recorridos, y no tan pequeños, pero bueno, recorridos y actos memorialísticos recordando la desbanda del 37. Cuando se cumple el 80 aniversario de la huida del 37, en 2017, se decide hacer la primera desbanda, la primera desbanda caminando desde Málaga hasta Almería. Esta se hace entre la Federación Andaluza de Montañismo y los grupos memorialísticos. Se hace esa primera cuando se ve que no es suficiente esta marcha sin más, sino que esto es mucho más profundo y que se le tiene que dar más forma. Se considera que se tiene que... Digo considera, y esto hablo en pasado o hablo en impersonal, porque yo en ese momento todavía no estoy. Yo me incorporo un poquito después. ¿Vale? Entonces, se decide... Bueno, se encuentra la necesidad, se ve la necesidad de hacer un club senderista y una asociación cultural, club de sendero de la desbanda, para no solamente hacer este recorrido, sino para profundizar en la desbanda, en qué pasó, cómo pasó y qué es lo que se tiene que reponer. La asociación senderista a la desbanda, por tanto, somos fruto de la primera marcha integral de Málaga, Almería, en febrero del 2017. Perdón, del 2017. Este año, coincidiendo con el 80 aniversario de los crímenes contra la población civil de la carretera nacional 340, la Federación Andaluza, como he contado, de Montaña, junto con los movimientos memorialistas de Málaga, Granada y Almería, organizan la primera marcha integral. La marcha, ante los retos y las dificultades que se presentan para seguir organizando las consecutivas marchas, se consolida y se hace en el 18, esta asociación, como digo. La marcha se desarrolla en un ambiente… La verdad es que yo os invito a cada una de las personas que estáis ahora conectadas en este espacio en hacer, si no la integran, si en por lo menos alguna de las etapas, porque el ambiente de camaradería, el ambiente de unidad, el ambiente de aprender, no solamente entre nosotras y nosotros, sino en cada uno de los pasos que vamos dando, en cada uno de los pueblos que se va uno acercando, en cada uno de los… El año pasado yo recuerdo que se hizo un acto en uno de los sitos, en uno de los espacios, que el profe del instituto llevó a los muchachos y a las muchachas, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es recuperar la memoria y para recuperar la memoria hay que hacerlo desde la más tierna infancia. A mí me consta que Rafa, Isi y otros compañeros del grupo van por los institutos y los colegios a dar charlas para recuperar, ¿no? También hay que hacer un reconocimiento a las corporaciones locales que colaboran con esta marcha, sobre todo en la pernoctación. También en… Bueno, pues yo también en Adra me parece que es donde una señora nos hace unas porras, unos churros, unas cosas muy ricas por la mañana que nos comemos todos con chocolate. Maravillosa. Bueno, eso forma parte de la camaradería, ¿no? A mí me gusta mucho la palabra camarada por lo que significa de unión entre las personas que caminamos y entre la vida misma, ¿no? Hay unas partes donde, como digo, se rinden homenaje a hitos importantes, sobre todo por… Porque en el 37 fue importante, fue importante, fue un momento álgido de la huida, como puede ser en la Cala del Moral, ¿no? Donde hay un túnel y, bueno, se pudieron refugiar allí y todavía hay agujeros de los obuses que lanzaban los barcos. O el faro de Torre del Mar donde Eusebio apagó el faro para que la población civil que se refugiaba en ese entorno no pudiera ser bombardeados y pudieran tener un poco de tranquilidad o el puente de Carchuna o el río Guadalfeo, ¿no? Donde se hace el acto central donde vienen columnas de otros espacios, de Córdoba, de otros sitios de Andalucía y, bueno, pues allí se realiza el acto central de la desbandada. El año pasado, bueno, participan los supervivientes. Ana estuvo el año pasado efectivamente allí recordando su vivencia. Participan instituciones, participan partidos políticos, organizaciones locales, nacionales e internacionales, ¿no? Y el año pasado se llegó a 3.000, casi a 3.000 personas las que estuvieron en este acto central. Luego, pues, se hizo una comida y en esos espacios se intercambia, ¿no? Como este propio acto que estamos haciendo ahora, lo importante, bueno, pues es el encuentro y la recuperación de la memoria. Es muy importante recordar que el año pasado tuvimos gran repercusión mediática. siempre se tiene, bueno, pues poco a poco se ha ido creciendo en número, poco a poco también se ha ido creciendo en difusión y el año pasado, bueno, pues, en la sexta, el intermedio, hizo un reportaje con lo cual ese visibilizar, bueno, pues empezó a darse. Es imprescindible que, como decía el primer compañero, el primer compañero que era, que la prensa internacional fue la que difundió principalmente lo que estaba pasando en esa carretera, también ahora, para poder sacar las cosas y más en los mundos, en el tiempo que vivimos y más ahora con la pandemia, estos, los medios de comunicación y las redes sociales son imprescindibles para difundir qué es lo que pasó en ese tiempo. Porque la marcha es solamente una parte más de lo que hace el club senderista en la desmantada. Quizás sea el más mediático, quizás sea el que tiene más repercusión, tal, pero no es el único, no es el único, no es el único porque, como antes decía, es imprescindible la educación desde la más tierna infancia. Y ese es uno de los puntos, ese es uno de los puntos importantes que como objetivo, bueno, como principio tiene el club senderista. Os voy a leer los principios que tiene el club senderista para que los sepamos, pero antes quiero recordaros tres nombres, tres nombres de la historia de la desbandada, antiguos, todos fallecidos. Al ser mobilar, como he dicho antes, a mí me causó gran impacto porque era el farero de la torre, de Torre del Mar. Norman Betún, que lo conoce todo el mundo, su ayudante que con 26 fotografías hace en Sise, que con 26 fotografías se ha podido reconstruir mucha de la historia de ese camino trágico, de ese genocidio. y luego en el presente como persona que impulsó con otros compañeros y compañeras, Marcos González Sedano. Es un compañero que falleció hace dos años, que yo lo conocí, yo empecé a hacer la marcha en el año 18, lo conocí ahí, ya estaba muy enfermo, estaba muy malito, pero de verdad que lo que aprendí de historia y de fortaleza siempre le estaría agradecido y creo que es justo hacerle un reconocimiento desde esta ventana, desde esta pantalla al compañero y amigo Carlos, perdón, Marcos. Como decía, los principios y los fines de la desbandad, de la asociación senderista cultural La Desbandad es llegar a la verdad, a la justicia y a la reparación, la recuperación de la memoria democrática, proponer la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, promover la participación y presencia de las mujeres en la vida política, cultural, económica y social, la cooperación y solidaridad internacional entre los pueblos, promover la participación democrática, la participación y el voluntariado, la participación incluso en social de los jóvenes y mayores, como decíamos antes, y por supuesto la práctica del senderismo. La marcha de la desbandad es un acto reivindicativo, como decía, la iniciativa de visibilización y quiere aportar su grano de arena a la memoria, por eso la asociación sociocultural la desbandada lanza la iniciativa a las instituciones, organizaciones sociales, políticas y memorialísticas, así como a la investigación, investigadores, investigadoras, para que juntas con el trabajo y la voluntad de todos buscar respuestas a las múltiples preguntas que aún nos hacemos sobre el hecho histórico que después de 84 años no está nada claro, no está nada esclarecido, no se sabe qué pasó. Por tanto, queremos hacer una convocatoria amplia e inclusiva para aportar, investigar, así como concluir a la declaración de un manifiesto y compromiso para exigir a las administraciones los recursos suficientes para la construcción internacional que tuvieran los pueblos de España durante la guerra y durante el exilio en la lucha antifranquista, divulgar el importante papel que desarrollaron las mujeres en la desbandada, al tiempo que fuimos víctimas y botín de guerra, investigar en profundidad la verdad, responsabilidad del genocidio y otros exilios, exigir el reconocimiento del genocidio de la desbandada por los parlamentos andaluces, estatal y europeo, demandar la creación de un centro de interpretación sobre la desbandada, construir una red estatal de senderos de memoria y la gran senda de la memoria democrática de la desbandada, es decir, que el año pasado se empezó a avalizar en la marcha y luego hasta que los objetivos marcados se cumplan, seguiremos caminando para recuperar verdad, justicia y reparación, seguiremos caminando en recuerdo y homenaje a las miles de víctimas del mayor genocidio perpetrado durante la guerra de España entre el 36 y el 39, seguiremos caminando porque fue también uno de los testimonios más grandes de la épica civil de los tres años de la guerra de España y seguiremos caminando porque la desbandada es un testimonio nítido de que aquello no fue una guerra civil ni fueron neutrales las democracias burguesas, aquello fue una intervención fascista contra la república española, la mayoría del ejército español junto al ejército italiano, alemán contra los pueblos de España, mal armados y bloqueados por la falta de neutralidad de los gobiernos de Francia, Inglaterra e intervención cuyo carburante fue financiado por Tesaco de USA. Y ya para finalizar, queremos homenajear y dar a conocer a otros sectores sociales de Andalucía y del Estado español la masacre de la carretera de la muerte recorriéndola integralmente desde Mala Almería como acto central, visible. Pero aún nos quedan por conseguir otros objetivos tan importantes como exigir el cumplimiento de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y recuperar la memoria de las otras huidas porque no es solamente la desbandada. Hubo otras desbandadas en otros espacios y luego hubo una gran desbandada, el gran exilio de los derrotados por el fascismo que se tuvo que ir fuera, que era una prueba palpable con los maestros, lo que se hizo con los enseñantes fue brotar, el exilio exterior y el exilio interior. Y bueno, pues como objetivo general está en participar desde la desbandada en la restauración de la verdad, la justicia y la reparación como ya he dicho antes y como el objetivo específico dar a conocer en España y en el extranjero la memoria de la desbandada, lo que se ha hecho hasta ahora y lo que queda por hacer. Muchas gracias, he procurado ser breve, espero que con esto os animéis todos y todas a participar en la asociación y en caminar. Gracias.